Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por estarme acompañando el día de hoy. Yo espero que ustedes se encuentren súper bien. Les cuento que aquí en el estado de Oreo nos ha nevado muchísimo, mi gente. Ya tenemos como unos cuatro años viviendo aquí en este estado. Y déjeme decirle que es la primera vez que nos ha nevado así con muchísima nieve. Tenemos mucha nieve por donde quiera. Ahora déjenme saber si quieren que les mande un poquito porque aquí ya no queremos más nieve. Pero bueno, mi gente, a lo que venimos el día de hoy les voy a estar compartiendo un video haul de prendas que me estuvo enviando la compañía Shein. Así es que si quieren saber pues qué es lo que estuvimos pidiendo esta vez, pues quédate listo y vamos a comenzar con este videíto. Y bueno, quiero darle las gracias a la compañía Shein una vez más por seguir trabajando con nosotros aquí en esta casita. Y gracias a ustedes por supuesto también por todo el apoyo que siempre me están brindando por medio de este tipo de videos. Dios me les bendiga a todos ustedes, mi gente, ahí donde quiera que se encuentren. Bueno, vamos a comenzar con la primera pieza que es esta que traigo puesta. Uy, Dios mío, chicas, yo quedé feliz. Y déjenme decirles que me voy a volver a pedir otro primeramente, Dios, porque esto me funciona muy bien para ir a la iglesia. Ya sea con pantalones, ya sea con faldas o con unas mallas si quieres ir a cenar también con tu esposo, chicas. De verdad que me gustó este blazer o chalequito. Nosotros más que todo en Honduras le diríamos blazer. Me encanta el color amarillo. Estoy muy contenta con este color que ha sido uno de los colores del año, el color amarillo. Y este está como un amarillito bien oscuro. Lo que me gusta, les voy a ser honesta, es que no te queda así grandote. Yo estuve pidiendo la talla M, miren, la manga está perfecta. No es una manga que queda larguísima como hay otros que he pedido que me han quedado largos, otros que no me han quedado. Y este a mí me quedó perfecto. Así es que yo se lo voy a recomendar a un 100% con los ojos cerrados, como diríamos. Está precioso, chicas, miren, es un largo que me encanta, que te cubre algo que a mí me gusta, que me cubra muy bien. Miren cómo queda. Yo le voy a estar dejando otras tomitas ahí para que las puedan apreciar. Esto nomás, las bolsitas, es como una pinta, como diríamos también ahí, que trae unas bolsas, pero no. Me encanta cómo viene aquí como recogidito. Está precioso, mi gente. También lo tienen en colores. Pasen a checarlo, de verdad, porque esto te puede sacar de cualquier apuro. Si eres de las personas que trabajan en una oficina, si vas como a una cena o algo de verdad, es que se los recomiendo. Yo estoy bien encantada con este blazer que estuve pidiendo. Me gusta, no trae nada de botones, simplemente es así. Está precioso. La siguiente pieza que estuve pidiendo, chicas, es este traje. Es un traje largo. Cuando yo lo pedí a la modelo, me gustó de verdad cómo se le miraba, pero ustedes saben que pedimos una cosa y a nosotros no nos queda igual por todos los cuerpos. Son diferentes. Miren, este trajecito así es un romper. Y yo lo miré que venía con esto así como con una colita. Y esto se le puede quitar. Y eso me fascinó. Porque si tú quieres, te lo pones con esta falda que trae, que tú la amarras a la cintura. Y si no, lo dejas así solo. Así es como veas. Así se ve bien sencillo. Esto de aquí es como un encajito que trae. Se ve como de esos trajes antiguos, chicas, de decirlo así. No sé si ustedes me entienden. Pero está bien bonito. De verdad que me gusta. Está sencillo como para una cenita o algo que quieras salir ahorita celebrando todo el mes de los enamorados. A mí me gustó. Lamentablemente no me lo voy a estar poniendo muy pronto. Porque pues el clima aquí está frío. Estamos con todo lo de la mudanza. Pero bueno, está precioso. De verdad que se los recomiendo. La talla que yo escogí es de una talla XL. Me hubiera gustado pedir la talla L para que me hubiera quedado como más ajustadito al cuerpo. Pero porque pedí la talla XL. Así es que tomen en cuenta eso, mi chica. La siguiente prende es esta blusita. Que también me quedó grande, chicas. Me quedó grande de esto de aquí. Pero de verdad, prefiero que me queden grandes porque yo las puedo arreglar. Pasarle ahí una costurita. O sea, estuve pidiendo la talla XL. Por eso me quedó grande más que todo de aquí. Ahí les voy a dejar las imágenes. Pero me encanta el estilo que tiene. Miren. Esto de aquí como es. El encaje ahí. Ay, chicas. De verdad. Es que disculpen que les repita tanto la palabra, chicas. Pero es que yo me emociono. Yo siento que las tengo aquí. Y a veces me pasa como que si estoy también en el canal de vlogs. Así es que espero me entiendan. Pero bueno. Los voy a invitar a que me sigan por el canal de vlogs también. Allá estoy como a la Cruz Vlogs. Por si alguna de ustedes pues quiere conocer un poquito más de views. Saber de lo que andamos haciendo en el día a día. Ahorita con todo esto de la mudanza. Así es que está preciosa. Se las recomiendo. También tienen en colores. Por si alguna de ustedes está interesada. Me encanta como se ve la que es en el color negro. El verde y el azul. Está preciosa. La siguiente pieza es este hermoso vestido así de tela camiseta. Está bien delgadita la tela. Bien fresca. Ustedes saben que a mí me encantan los girasoles. Está precioso. Más que el color amarillo. Que vuelvo y les repito. Son uno de los colores del año. Y que yo he decorado mucho tiempo con el color amarillo. También aquí en la casa mi gente. Es un largo perfecto. Me da a la rodilla. Queda así bien desahogado. Ustedes saben que ya para la temporada de primavera-verano. Así es que se los recomiendo. La talla que yo estuve escogiendo es el XL. Vuelvo y les repito. Hubiera pedido la talla L. Vamos a pasar ahora con unos trajecitos. Que estuvimos escogiendo para Jose. Yo sé que muchas me han preguntado. ¿Quién es Jose? Jose es mi hermana pequeña. Ya las que me siguen por el canal de vlogs. Yo sé que ya la han de conocer a ella. En que a veces no se deja grabar. Pero bueno. Y es otro tema. Estuvimos escogiendo este trajecito. Bueno. Yo le escogí estos trajecitos a ella. Y le gustaron. Yo ya le conozco sus estilos. Mi gente. Esta blusita está preciosa. Yo tengo una así. Como esta. Lo único que es manga larga. Pero viene así. Cuellito. Ya se las había compartido anteriormente. Y son una. Un tipo de blusitas. Que te van a sacar. De cualquier apuro. Viene así el trajecito. Está perfecto el traje. Y los precios. De verdad que son excelentes. Miren. Este viene así con una faldita. Y le queda tan bonito a ella. Perdón. Porque pues su cuerpecito. Miren como es. Pero está precioso. Miren. Así con su faldita. Es un largo que da a la rodilla. Y lo que me gusta es la blusa. Que también la puedes estar combinando. Con otro tipo de trajecitos. Ya te pones. Te puedes poner una chamarrita. También con unos tenisitos así negros. O unas sandalias. Está precioso. Yo le voy a estar dejando ahí las imágenes. También. De cómo le estuvo quedando a ella. Otro trajecito. Que estuvimos escogiendo para ella. Es esta preciosura. A ellos se le quedan tan bonitos. Mi gente. Lo que son los trajecitos así. De falda. Viene con unos plices. Es así que este. No le quedó de la cintura. Le queda. Es que no les. No les cierra. No le. ¿Cómo se dice? No le sube de todo. El zipper. O el cierre. Nosotros en Honduras le decimos zipper. Pero no les cerró. Así es que yo voy a tratar de arreglárselo. Porque a ella le encanta este estilo así. De faldas. Que son así flojitas. Y. Algo que hay que tener en cuenta. Mi gente. Que no a todas. Nos va este tipo de falda. Algunas somos rellenitas. Ustedes saben. Yo soy. Rellenita. A mí no me va este estilo de falda. Ahí así. Porque es delgadita. Es finita. Y con esta preciosidad de blusa. Viene así. El traje. Esta manga está preciosa. La tela. Es una tela fresquita. Y la moda de esto. Miren. Como viene así. Esto va en la parte de atrás. De verdad que a mí me gusta este traje. Está precioso. También se lo voy a recomendar. Vienen. El traje chicas. Vienen las dos piezas. Voy a tratar de dejar los precios. Ahí en la pantalla. Para que ustedes también se den una idea. El siguiente trajecito. Que estuvo escogiendo ella. Es esta otra. Chulada. De faldas. Que le digo que son los estilos. Y ella siempre se escoge. Sus trajes así. Para que ella pueda ir pues a la iglesia. Esto está precioso. Mi gente. De verdad. Miren como viene la falda. Así. Con elástico. Esta si le quedó un poquito. Flojita. Pero se le ve bien. No se le nota tanto. Y viene con doble tela. Que eso es lo que a mí me gustó. Que viene con doble tela. Para que no te vaya a estar como. Sea tan transparente. Verdad. Y así es como viene la blusita. A ella se le ve bien bonito. Bien curioso. Me gusta de verdad. En la parte de atrás. Trae su botoncito. Aquí en las mangas. Viene con este vuelo. Miren. Está precioso. Y tú lo amarras aquí. Lo amarras. En la parte de al frente. Es así. En ese. Ya en esos colores primaverales. Está precioso. De verdad. Si ustedes tienen sus niñas. O si ustedes son así de cuerpecito. Así bien. Unas figuritas. Como diríamos nosotros. Esto les va a quedar chulo. De verdad. Que se los recomiendo. La tela. Nada de que hablar chicas. De verdad. Está. Una tela. Una excelente calidad. De verdad. Que se los recomiendo. Este tipo de trajecito. El último traje. Que ella estuvo escogiendo. Es este vestido. Miren esto. Que finito se ve. Esto está precioso. Le queda tan bonito. Chicas. Miren como es. Así el cuello. Su manguita. Viene con su propio cinto. Yo le digo que se lo combine. Con otro tipo de cinturón. Para que también. Como que le resalte. Con unas sandalias. Así le digo yo. Unas color piel. Unas plataformas. Hasta con unas botitas. Un chalequito. De verdad. Es de saber combinar la ropa. Mis chicas. De verdad. Yo quisiera como tener. Más tiempo. Y poder combinar. Con toda mi ropa. Lamentablemente. Mi tiempo ahora es bien. Cortito. Como diríamos. Yo paso demasiado ocupada. Y pues no puedo andar. Así como muy arregladita. Ni nada por el estilo. Porque. Trabajamos mucho. Pero gloria a Dios. Por el trabajo. Así es que yo les voy a recomendar. Este trajecito. También así. Tienen en varias medidas. El largo. Es un largo perfecto. Viene así como con unos vuelitos. Es un. Estampado. También ya muy primaveral. Así es que se los recomiendo. Eso si la tela. Está delgada. Pero no es nada transparente. Así es que se los recomiendo. Todas las tallas. Que les cogí a ellas. Son la extra small. Porque pues. Les digo que Dios es. Bien finita de cuerpo. Para estar finalizando. Escogimos dos pares de zapatos. Dios escogió unos zapatos. Preciosos también. Porque ella los quería estar combinando. Ya sea con los trajecitos. O para estar yendo a la iglesia. Porque pues. Para ella ir a trabajar. No puede ir con este tipo de zapatos. Miren. Esta chulada de zapatos. A quien le quedaron estos zapatos. Fueron a mi. A mi me quedó. Como nosotros diríamos. Hablando el lenguaje hondureño. Cabalito. Me quedaron. Cheque. Exacto. A la medida de mi pie. Y estos son. Una talla. 37. Aquí no sé. Que pasó. Porque yo le. Yo recuerdo. Que pedí un 6 y medio. No sé cómo está la tabla de medidas. Pero aquí en la parte de abajo. Dice. Número 37. Y miren esto. Está chulo. Yo me lo imagino. Hasta con unos pantalones de mezclilla. Con un pantalón de tela. Incluso con este chalequito. Así. Combinado con el azul. Queda muy bonito. Ahora voy a pasar a mostrarles. Los que yo estuve escogiendo. Porque yo he quedado enamorada. De este estilo. De zapatos. De Cheyenne. De verdad que. Estos. No me cansa. Si tú tienes un pie. Que es como un poco más gordito. Te lo voy a recomendar. Porque mi pie. Es bien finito. Y este material. Es como que si fuera tipo piel. Miren. Así es como vienen los zapatos. Está precioso. A mí me encanta este color. ¿Saben por qué? Porque esto te va a combinar. Con todo. Tipo de ropa. Que te vayas a poner. Con todo color. Con un pantalón de mezclilla. Con un pantalón de tela. Esto está precioso. Con un romper. Así como esto. Esto es como yo lo pienso estar combinando. Están precios. Se los recomiendo. Es como tipo piel. A mí me encantan estos zapatos. Así que son puntuditos. Porque. Para mí. Es. Le digo. Es una opinión. Mía. Siento que se ven como más elegantes. Así que yo se los voy a recomendar. Los dos. Vienen así. En su propia bolsita. Están preciosos. Estoy muy contenta. Con este tipo. De zapatos. Chicas. De verdad. Que se los voy a recomendar. Y bueno. Mi gente. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Déjenme saber. Cuál de las prendas. Les estuvo gustando. De todo lo que les compartí. Yo estoy feliz con este. De verdad. Estoy enamorada. De este blazer. Me gustó muchísimo. Recuerden. Utilizar. El código de descuento. La Cruz TV. Se lo voy a estar dejando. Aquí en la pantalla. Y también en la cajita. De información. Como todos los links. De todo lo que les estuve compartiendo. Muchísimas gracias. A todos los que se quedaron. Hasta el final. A todas las que me acompañaron. El día de hoy. Les mando un beso. Ahí donde quiera. Que se encuentren. Abrazo de oso. Miles de bendiciones. Y si Dios quiere. Mi gente. Nos vemos con un nuevo videíto. Y por supuesto. Muchísimas gracias. Una vez más. A la compañía Shein. Por seguir colaborando. Con nosotros. En esta casita. Dios me le bendiga. Y si Dios quiere. Nos vemos mi gente. Con un nuevo video. Bye.